No me lo puedo creer, me fue de tanto tiempo Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡Otra vez! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡Arriba, sacuela! Soy una rumbera y vengo a alegrarte, para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar ¿Cómo dice? Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡U, u, u, u! Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡U, u, u! ¡Hola! ¿Cómo dice? Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando palmas ¡Arriba, menudo la noche! Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡U, u, u, u! Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡U, u, 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 u! ¡Hey! Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡U, u, 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 u! Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas ¡Pum, pum, pum, pum!